Hoy voy a explicar cómo he conseguido obtener una distancia de renderizado de 100 kilómetros en mi juego de cubos. No va a ser un vídeo técnico, intentaré explicarlo sin dar detalles de la implementación, para que el mayor número de personas pueda ver que no hay ningún tipo de magia y podéis entender las técnicas que he utilizado. He dividido el renderizado en tres capas, cada una de ellas más limitante que la anterior pero a la vez más fácil de renderizar. Primero de todo, hay que entender un límite en la distancia de renderizado, ya es que tiene un crecimiento exponencial. Para tener una distancia de renderizado de 100 metros en un mundo plano, necesitaríamos 31.415 metros cuadrados, para 200 metros 125.660 y para un kilómetro 3.141.500. También hay que tener en cuenta que el mundo es en tres dimensiones y mi juego tiene una distancia límite en el eje vertical de 5.400 metros, por lo que el problema es aún mayor. Además, el mundo está generado proceduralmente y todo es modificable. Aquí arriba tenéis las distancias de estas tres capas en este momento, tened en cuenta que no tengo un superordenador y puede variar según sus especificaciones. La primera capa es la de los chunks normales. Os será familiar ya que tan solo con esta capa se ve muy parecido a Minecraft. La atmósfera se ve un poco rara, pero supuestamente nunca se renderizaría solo esta capa. Esta es la única parte del mundo que se puede actualizar. Las demás capas son solo visuales y también es la única que muestra figuras geométricas más complejas. La segunda capa muestra estructuras y terreno de 3 a 9 kilómetros de distancia, y está formado por cubos de 3 metros. Para ahorrar memoria uso una técnica de renderizado llamada Rain Marching, donde cada pixel en pantalla lanza un rayo que adapta el color del voxel en el que colisiona. A diferencia de la rasterización de triángulos tradicional, donde necesitas almacenar todos los vértices e índices, usando Rain Marching tan solo usas 4 bytes por voxel. Y el único problema es que el algoritmo para calcular qué voxel hay que dibujar es muy lento, ya que necesita de muchos accesos a memoria y calcular intersecciones entre una línea y un cubo, además de que se ejecuta 2.073.600 veces por cada frame, en el peor de los casos, y con una resolución de 1920x1080. El mundo se genera en estos grandes chunks de 600x600x5400 bloques, y se crean los voxeles con la información del mundo generado, por lo que al explorar puedes ver lo que se ha generado a tu alrededor a kilómetros de distancia sin necesidad de haber ido nunca. Por supuesto, tus construcciones también se ven reflejadas en esta capa. Por ejemplo, como pequeña curiosidad, en el vídeo de presentación se puede ver la estructura blanca con luces desde el cielo. Algo muy interesante también es que gracias a esta capa tienes una visión en el eje vertical completa, y puedes ver desde construcciones en el espacio como las capas más bajas del mundo. La última capa es la más simple de todas, y permite ver montañas y biomas de 60 a 150 kilómetros de distancia. Es solo un plano con muchas subdivisiones, donde asigno una altura y un color a cada vértice dependiendo del bioma. De esta forma se ahorra memoria, pero tiene la desventaja de que es más difícil representar construcciones. Actualmente se genera proceduralmente, por lo que no puedes ver los cambios en el mundo. Por ejemplo, si quito esa montaña se sigue oyendo en esta capa. Por supuesto en un futuro lo mejoraré. Se dividen en chunks de 5 kilómetros por 5 kilómetros, y el número de subdivisiones disminuye cuando nos alejamos, para ahorrar muchos más recursos y mantener la calidad visual cerca de la cámara. Realmente no vale la pena esforzarme más por aumentar la distancia de randerizado, ya que la propia atmósfera limita la visión, y deja esta bonita transición de colores en el amanecer. Como veis, es la atmósfera la que da la sensación de distancia, por eso lo veremos en otro vídeo. Tan solo el 2,5% de mi audiencia está suscrita, así que si no quieres perderte en ningún vídeo, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!